que le puedo explicar de manera muy breve. Comenzaré diciéndole al magistrado que nosotros no llegamos a domingo como a otro, en el sentido de que no llegamos a él primero en documentación, sino que llegamos a él a través de informaciones que habíamos tenido de que él era una de las personas que se había vinculado a Alexis Medina en las actividades ilícitas. Ahí iniciamos la investigación sobre todo, y hay una cuestión que es muy importante, que es la prueba 204. La prueba 204 vincula de manera clara a domingo con General Médica Solución. General Médica Solución. La doctora en su exposición, que con el respeto que me merecen, algunos puntos no la entendí, decía que nosotros habíamos colocado el domicilio, por ejemplo, de RS Monitoreos Dominicana SRL en la ya conocida como guarida 27 de febrero 328. No es cierto, su señoría. Habían cinco empresas de Alexis que compartían el mismo domicilio con RS Monitoreos Dominicana en el domicilio de la calle Federico Geraldino. Quiere la defensa confundir al tribunal. No, la del 328 eran otros, aunque ella en esos dos lugares compartían entre asambleas, quitaban, volvían y ponían. Entonces, en el cuadro que hacía referencia, yo le establecí al tribunal cuáles fueron los ingresos cuáles fueron los ingresos que recibió de manera directa la empresa General Médica que vincula a Domingo. Domingo ha mentido al tribunal, su señoría, y eso es un derecho. Domingo decía que esa villa, que él la tenía de todos los tiempos. No, Domingo, usted sabe que es incierto. Usted sabe lo que ha pasado con esa villa y sabe que es de Alexis, porque inclusive yo espero que esto no sea sinónimo de traerle ningún problema al imputado en ese aspecto, porque no es de nuestro interés, pero él acostumbraba a llevar damas a ese domicilio, su señoría. Que el Ministerio Público tiene sus nombres, pero que eso no lo va por ética a decirlo. En esa villa que hemos referido y que de hecho, Honorable Magistrado decía, hay algo, aquí establecía la defensa sobre unos ingresos que impuestos internos, los mínimos que él ha aceptado aquí, decía la doctora, 400 millones de dólares, no importa si son de peso o dólares, la cuestión es que de manera lícita, eso no se ha podido acreditar, su señoría, por ninguna de los... El Ministerio Público en su investigación sobre el lavado de activos va al sistema financiero formal. Si hay algunas operaciones que todos estos movimientos financieros del señor Domingo se puedan acreditar, sería importante tenerlo. Nosotros en el sistema financiero lícito, su señoría, no hay constancia. La doctora Manuela en su exposición tampoco pudo rebatir ese punto con relación a lo que había acreditado el Ministerio Público. Pero por demás, su señoría, hay algo que no quisiera extenderme, pero es importante que el Ministerio Público le reitere al tribunal. Mire, lo de RS, monitoreo, quien le habla lo conoce, y no lo conoce de la calle, lo conoce de adentro. Lo conoce de la Procuraduría. Esa empresa es una empresa que es en sociedad con Alexis Medina. Posteriormente, a sus declaraciones públicamente, manda, y le puedo decir el nombre, si me permite acceder a mi teléfono, manda el inversionista extranjero a su abogado a mi oficina a decirme que sí, que es cierto. Lo podemos llamar, magistrado. Está bien, pero podemos llamarlo. Yo ofrezco que lo llamemos para ver quién miente. Llamémoslo a ver si no es cierto que no comunicamos. Lo que es una prueba de refutación que estamos utilizando, su señoría. Se está diciendo... Pero cuál es, doctora, doctora... Yo quiero decir solo... Se está hablando de Alexis, de que es... Está asociado con el... Con el... Yo quiero explicarle, su señoría, perdón, de manera... ¿Qué pasó con monitoreo? Porque eso es bastante grave, lo que pasa con monitoreo. ¿Qué se está diciendo? Que me gusta el párrafo, ¿dónde lo dice el párrafo? Sí, sí, pero yo quiero... Sí, pero no estoy hablando. Si me permite, yo no... Doctora, doctora, mire, mire, el doctor, el doctor, el señor Muñoz, habló y reconocido de que él había así tenido un contrato con eso, pero se vea desligado de eso. Ya lo que está explicando la doctora no es con relación al señor, sino al señor Alexis. Ahora, ¿qué... ¿Por qué le interesa al tribunal eso? Bueno, porque el tribunal tiene que saber si va a seguir ordenando que se pongan grillete. Entonces, me interesa saber allá, aquí, porque para nosotros la fórmula de los brazaletes ha sido una salida que nos ha permitido disminuir el asunto de la prisión preventiva. Entonces, yo quiero saber si realmente, como dijo el señor esta mañana, esa compañía es de él. Hasta ahora yo no... Nosotros no tenemos quejas, no tenemos quejas de que nadie se haya fugado. Hasta ahora hemos visto que han hecho su trabajo, pero ya el interés sobrepasa esto. Yo quiero saber hasta qué punto uno puede confiar para seguir usando esa medida como alternativa. Yo le quiero saber qué es lo que usted sabe que los jueces no sabemos para entonces determinar si seguimos usando o la compañía que es de ustedes, de la Procuraduría, porque ustedes fue que nos la recomendaron. En este momento es sumamente grave, pero lo voy a decir con toda la sinceridad que me gusta exponer. Ciertamente, su señoría, aquí se ha dicho de parte de Domingo una realidad y es que en la actualidad Domingo y Alexi no están en co-sociedad, en RS Monitoreo Dominicana. En la actualidad no están. Lo que sí es cierto que Domingo fue testaferro de Alexi para monitoreo Dominicana SRL hasta que ocurre la separación. ¿Y qué es lo que ellos hacen, su señoría? Que ellos le quitan, perdón, magistrado, es para explicarle. Yo quiero saber si nosotros, porque ese contrato de ustedes... Sí, pero ¿por qué de nosotros le quitan? Porque nosotros queremos saber... ¿Por qué de nosotros con conocimiento de causa le quiero decir? Quiero saber si te van a seguir con ese contrato y si nosotros vamos a seguir dependiendo de eso. Si el tribunal debe permitirme brevemente explicarle cuál es la situación del contrato en la actualidad. A la llegada de la honorable magistrada Miriam Germán a la Procuraduría nos encontramos con la siguiente situación y es que la Procuraduría había otorgado un contrato de exclusividad a una empresa representada por el ciudadano Joaca Leonel Elzebif Báez y dejando sin efecto el contrato de monitoreo porque lo que hizo Alex y Domingo lo que hacen es que utilizan Alex y su vínculo con la Procuraduría para sacar de la Procuraduría a monitoreo dominicana. En la actualidad monitoreo dominicana no tiene contrato con la Procuraduría. Es una palabra fea pero en el narcotráfico se le diría que fue un tumbe su señoría. Entonces en la actualidad oiga lo grave que esto implica legalmente en la actualidad no hay contrato con monitoreos. el contrato con la empresa de este ciudadano que es un testaferro de Alexi. Reitero el nombre Joaca Leonel Elzebif Báez. ¿Por qué hoy no está la Procuraduría y la honorable magistrada Miriam Germán Brito contratando como representante de la Procuraduría con Alexi a través de esta empresa fachada? Esto se hace. Esta licitación la Procuraduría la convocó el 29 de julio magistrado y que resultó que en 10 días hace una licitación y escoge y dice como proveedor único esta empresa. Pero ¿qué resulta? ¿Qué dice el monitoreo dominicano con el inversionista extranjero? Es que yo no me enteré a mí nadie ni siquiera cuál es la situación de la empresa. Entonces reiteramos que cuando dijo el inversionista de monitoreo dominicana que no había sido socio de Alexi mintió y lo aceptó y mandó a su abogado a la Procuraduría. Su señoría sabe que nosotros no decimos nada que no podemos probar. Inclusive si hay que llamarlo se llama. Honorable magistrado eso inclusive provocó que una de las empresas participantes a raíz de que cuando llega la magistrada Miriam Germán a la Procuraduría dice que esto se investigue que DataTrack en la actualidad el contrato que tiene la Procuraduría es con DataTrack que la representa Joaca Leonel Ezebi que es militar ¿Dónde está Ferro de Alexi y de Domingo? Sí su señoría y está aquí acreditado es más esto provocó su señoría mira este documento que está en la carpeta este es un documento del 23 de junio del 16 yo no conozco ese documento yo no conozco ese documento me crea en defensión es con relación al señor Domingo es con relación su señoría este documento es con relación al señor Alexi en la que remisión de carpeta de la un momentito doctor si si es así lamentablemente doctor es así entonces su señoría aquí lo que le estamos mostrando la vinculación reitero si si el tribunal lo que le pregunta es a la Procuraduría si la Procuraduría él tiene un contrato en la actualidad con RS monitoreo dominicana la respuesta tiene que ser que no hay algún contrato de grilletes en la actualidad que tenga condiciones jurídicas para ser aplicado la respuesta es no porque aceptar que la empresa del testaferro de Alexi contrata con la Procuraduría ha dicho la Procuradora General de la República doctora Miriam es inaceptable su señoría esa es la realidad de todo esto y por eso es que nosotros desde ayer estamos con el tema de los grilletes ya sabemos que no podemos usar brazalete que los jueces no pueden poner brazalete ya sabemos eso entonces finalmente de los dos es que domingo no es un prestanombre parece que aquí no sabemos lo que es un testaferro un testaferro quien ha dicho que no recibe beneficio vamos a discutir el de lavado es un tema que me apasiona podemos sé que el tribunal no nos va a dejar pero pudiésemos discutir y sobre lavado hora y hora su señoría entonces bien bien doctora ya jóvenes doctora tiene tres minutos minutos para que concluya para que termine si bien doctora nosotros nosotros dijimos aquí el primer día que la barra del ministerio público vino a discutir derechos y a presentar derechos y hemos cumplido nuestra palabra decía que la el primer día dijimos al tribunal que la barra del ministerio público vino a presentar pruebas y a discutir derechos y hemos cumplido nuestra palabra en ese sentido como el tribunal nos ha culminado a concluir queremos agregar que por igual para el imputado solicitamos la declaratoria de caso complejo por tener el proceso todas las características necesarias para que se disponga la complejidad reiterando que ciertamente la vinculación del imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz está más que probada no sólo con su participación en General Medical Solutions sino también con relación al apartamento que reside el imputado que por igual su señoría se le ha dicho al tribunal que el imputado tiene transacciones de aproximadamente 400 millones de dólares a pesar de que no se le ha documentado ni ninguna de las fuentes financieras oficiales por la que deben pasar operaciones de este nivel sobre todo su señoría a partir del 2017 con la modificación de la ley de lavado de activos lo que es la propia defensa del imputado que lo ha implicado inclusive más que la propia imputación del ministerio público haciendo reserva de ser del lugar magistrado aclarar algo dos segunditos para no dejar nada a la imaginación rm monitoreos dominicana srl fénix global holdings de jose manuel rodríguez y noema ft state representada por mi cliente constituida el 17 de abril 2015 tuvo el 16 de marzo del 2017 un contrato de venta de cuotas sociales donde domingo cede a juan antonio gómez acevedo ninguno de los nombres que establece el ministerio público ni co-sociedad ni cuotas sociales del señor juan alexis no hay nada que demuestre que haya estado vinculado en el periodo en que el señor domingo si era parte minoritario de esa sociedad y le hemos traído la prueba porque no vinimos a mentir vinimos a aprobar a aclarar su señoría dice la honorable fiscal que no hemos traído prueba de nada según ella entonces todo lo que yo le he depositado y cuando hablé responsablemente de los flujos de exportaciones que registra aduana es para que usted vea que es de un periodo anterior desde el 2002 este es un importador mayoritario zona franca cheques movimientos bancarios cuentas de banco cuotas sociales aclaradas transparentadas registradas todo legal declaraciones aduanales de impuesto el banco central registra todo las operaciones en dólares que entraron al país las divisas y todo lo que domingo representa para el estado dominicano a nivel de aporte a nivel de proveedor de trabajo de capitales de servicios y para la juventud dominicana aquí está todo probado muchas gracias doctora muchas gracias bien entonces vamos a a tomar cinco minutos de receta